No vale la pena que por mi cariño te pongas así ¡Oh, qué bonito, por Dios ya! Yo no sé quererte lo mismo que tú Ni pasar la vía pendiente y esclava de esta esclavitud ¡Por favor, por favor, por favor! No te pongas triste Sí, sí Sécate ese llanto Hay que estar alegre Tú mírame Tú mírame y aprende No me quieras tanto Pero hay que quererte, hay que quererte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, qué bonito, por favor! ¡Ay, qué bonito, por favor!